Cordial saludo. Estamos finalizando una reunión muy importante en la Administración Municipal de nuestro alcalde Richard Bernal, en la cual vinculamos a la Corporación Autónoma Regional, a FEDEGAN, a la RAPE Región Central y al Consorcio ECODES, con el fin de apalancar recursos para los proyectos de reforestación, de mejoramiento de praderas y también de mejoramiento de genética en el sector ganadero. Todos estos proyectos vienen apalancados por la Alcaldía Municipal en convenio con estas asociaciones, con estas corporaciones, para mejorar la productividad de nuestro campo y también para continuar con el proyecto de Reverdecer Ubaté. Estamos invitando a toda la comunidad ubatense que se vincule con la Administración Municipal a través de estos proyectos. Proyectos tan grandes como la construcción de 5.000 reservorios que están en cabeza del doctor Alfred Ballesteros, director regional de la CAR. Está también el proyecto de renovación de praderas y el mejoramiento genético a través de FEDEGAN. Damos un cordial saludo al doctor Alfred Ballesteros, director general de la Corporación Regional y también a nuestro alcalde Richard Bernal, que gracias a todo su apoyo hemos podido vincular y gestionar este tipo de proyectos para el municipio de Ubaté. Muchas gracias. 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 Gracias.